Afuera, no la respuesta es la lucha de allá en provincia Magua no se olvida, Día María, Choropamba, La Oroya, Cerro del Pasco Tarnam y tantas provincias que siguen resistiendo Y así, yao, donde siguen matando Y así, oh Siguen matando a nuestro pueblo sin miedo Siguen adueñándose de ríos y suelo Siguen, 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 siguen siguen matando a nuestro pueblo sin miedo siguen adueñándose de ríos y suelos siguen contaminando y no tienen freno siguen, 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 siguen siguen matando a nuestro pueblo sin miedo siguen matando a nuestro pueblo sin miedo la vida no es estrella y el que te rena tienes fin mi industria petrolera viene el viaje de hoy me asesinan voladores con disparos de sus cim tu amor es contaminado con el amor de tu body cream el origen de la vida se sigue contaminando digna hasta cuando te quedará seis estados callado desde la negra que nos está pasando con vecinos reclamando que el alcalde está sacando el siguiente edifico al amor, orden del estado que no entiende la actitud de las empresas y mercados mundo cerrado, lo que ha recadenado cientos años pienso que la hueve siendo un fuerza estado ¿cuándo entenderás que te están matando? ¿cuándo entenderás que nos están matando? ¿cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? ¿cuándo entenderás que te están matando? ¿cuándo entenderás que nos están matando? ¿cuándo, cuándo? pretty bad a ti te desespechas porque así es hermano la Vida es más estrecha el señor que tiene el Unidos Tapi ¿cuándo? y cuánto, cuándo. Que nuestro dinero es un ruido Que no nos informa su propio rendimiento Siguen Matando Nuestro pueblo, sin miedo Si que nos hacen estas yön surpassas de rio sin suelo Siguen a negros la capacita y no idea no Siguen perpet adulthood Sigue, 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 siguen Sigue matando Nuestro pueblo sin miedo Sigue matando Nuestro pueblo sin miedo Siguen matando Nuestro pueblo sin miedo Sigue matando. Pero nosotros seguimos resistiendo hermano, por eso cuando vaya y dice Siempre con el puño en alto, en alto Siempre con el puño en alto, en alto Siempre con el puño en alto, en alto Siempre con el puño en alto Así estamos resistiendo Llevele la noche a su madre